Quiero que nos venga de palmas al Señor. Sentir al Señor que es el amor fuerte, ¿verdad? ¿Verdad que? ¿Habrán querido adorar a un Dios vivo? ¿A un Dios vivo? Sí. ¡Aleluya! Tener la mano que viene a la par, diga de mi libro de verte en la casa del Señor. Si es posible, voy a ser de un lado para otro, diga de mi libro de verte en la casa del Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos han venido dispuestos a exaltar el nombre del Señor? ¡Aleluya! ¿Las escuchan? ¿Cuántos han venido dispuestos a exaltar el nombre del Señor? ¿Cuántos han venido a dar el cántico al Señor? ¡Aleluya! Porque le hemos venido a adorar a Dios sus muertos, hermano. Hemos venido a adorar a un Dios vivo. ¡Aleluya! Sienta a sus manos a adorar al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Encerré las montañas que vive Sobre ti cantaré con tu voz a ti vive Jesús, 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 Jesús Gozaré en mi Señor con todo el alma Y anhelaré en su amor y su esperanza encargaré Y cantaré a los espíritus de tu salvación Sobre ti te seré la montaña que subiré Sobre ti cantaré con tu voz a ti vive Jesús, 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 Jesús Aleluya Sobre ti cantaré con tu voz a ti Sobre ti cantaré con tu voz a ti vive Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Amén Aleluya 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 Pienes a mi ser, eres el rey de los hijos, y dame a ti, a sus pies, siempre y sobre mi corazón. Pienes el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Pienes el rey, eres el rey, de alguien con la autoridad. Pienes el rey, eres el rey, eres el rey, eres el rey, eres el rey infinito en poder. Pienes el rey, eres 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 el rey de los hijos, y dame a ti, a sus pies, siempre y sobre mi corazón. Pienes el rey, eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida. Pienes el rey, eres el rey, eres el rey, de alguien con la autoridad. Pienes el rey, eres 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 el rey de mi vida. Pienes el rey, eres 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 el rey ¡Gracias! 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 Nuestro amor, cuando yo soy, y cuando yo soy, eres Jesús, eres tu pobre, tú eres tu gracia, tú eres el que me salvó, y este me salvó, y me rescató, un momento allí, tu libertad, y el pueblo del Señor dice, te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, te doy gloria, ビビビビビビビ De su amor, de su amor Cuando yo soy, de tu amor yo soy Y de mi ser, es tu poder, es tu poder Mi desgracia, tu amor Y de mi desalgo 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 Gloria, 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 que deslizore, ador 레이사 Y con una corona destina De difiserede en Jez Y con una corona destina De difiserede en Jez y con una corona destina Y me doy gloria, gloria, gloria Y me doy gloria, gloria, gloria Y me doy gloria, gloria, gloria ¡A mi Jesús! Y me doy gloria, gloria, gloria Y me doy gloria, gloria, gloria ¡A mi Jesús! 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 Yo no sé usted, pero cuando usted recana con entendimiento al Señor Usted puede abrir su boca para cantarle al Señor Pero cuando usted no entiende lo que usted está cantando Me decirle que usted no va a sacar una alabanza de su boca No va a darle una alabanza que venga de lo más interior Por su corazón al Señor ¿Saben por qué? Cuando usted canta al Señor Con una corona de espinas Te hiciste rey por siempre ¿Y usted sabe cómo fue el Señor? Lo que al Señor le pusieron en su cabeza a la hora de ser crucificada Usted se puede imaginar por un momento la carga que el Señor sintió El dolor que al Señor cuando le pusieron esa corona de espinas Es por eso que ahora estamos cantando al Señor Es por eso que ahora estamos cantando al Señor Que con una corona de espinas Te doy plena A mi Jesús Le doy gloria, gloria, gloria Le doy gloria, gloria, gloria Le doy gloria, gloria, gloria A mi Jesús Amén. 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 Señor. Rey de reyes, señor de señores, exaltado serás hoy. Y mientras me acerco a tu trono, glorifíjate. Rey de reyes, señor de señores, exaltado seas hoy. Y mientras me acerco a tu trono, glorifíjate. Glorifíjate. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mismo. Señor, que mi adoración sea grande a ti. Mi deseo es adorarte, Señor Jesús. Señor, que mi adoración sea grande a ti. Este puede decir al Señor, no hay nadie como tú. 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 Exaltado seas hoy, y mientras me acerco a tu rojo, glorifícate, glorifícate. Glorifícate, Señor, glorifícate, glorifícate. 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 Esta casa, con tu presencia, tu amor, lo bendigo, voy a ti, ven aquí Señor, ven aquí Señor, ven aquí en donde esta casa, con tu presencia Señor, estoy aquí, adorándote Señor. Dí conmigo, ya no soy esclavo, porque no dices conmigo, ya no soy esclavo del temor, ahora yo soy hijo de Dios. Que no le dices, declárelo conmigo, ya no soy esclavo del temor, ahora yo soy hijo de Dios. Aleluya Señor, dígale al Señor. Me envuelve sol, con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad, genial felicidad, hasta aquel día de tu amor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. No soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor. No soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. No soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor. No soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor. No soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor. No soy un esclavo del temor. No soy un esclavo del temor, yo soy un esclavo del temor. ¡Gracias por ver el video! 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 Estás sentado en el tronco Cual que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra del poder Sea la gloria, sea la honra del poder Sea la gloria Sea la honra del poder Sea la gloria 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 Nos aceptamos el tronco El que está sentado en el tronco El que está sentado en el tronco El que está sentado en el tronco Sea la gloria Y el que está sentado en el tronco Y el que está sentado en el tronco El que está sentado en el tronco Gracias.